¿Qué es la construcción sustentable? Construcción sustentable está definida principalmente como una construcción basada en el respeto al entorno y al medio ambiente. Yo puse la naturaleza, medio ambiente, suena como retórico, medio ambiente es exactamente lo mismo. Bueno, cuando yo estudié en mis tiempos se llamaba todo medio ambiente. Después se empezó a llamar todo ecológico. Los productos empezaron a salir ecológicos. Y ahora es todo sustentable. Quizás que nuevos términos van a venir a futuro, pero esto va evolucionando en el tiempo. Esto nace principalmente a través de una convención de Burkland, donde en Río Janeiro, en 1992, las Naciones Unidas se juntaron y realizaron un protocolo de protección con el medio ambiente y definieron el desarrollo sustentable. Este concepto tiene tres aristas principales que si no las tuviésemos conjugadas, la verdad que no existe un desarrollo sustentable. Hoy en día podemos hablar de que existe a lo mejor un desarrollo económico, un desarrollo social, en algún aspecto, algún desarrollo ambiental. Pero el desarrollo sustentable necesariamente necesita tener estas tres aristas, que es la económica, la social y la ambiental. Para que sea justo, aceptable y viable a la vez. Y ahí recién podemos tener o hablar de que estamos en un proceso de desarrollo sustentable. ¿Cómo ven ustedes que está encaminado Chile hoy en día con respecto a un desarrollo sustentable mostrándoles estas tres variables? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Vamos en camino? ¿En qué línea podría estar faltando? ¿O en todas? La parte ambiental, al menos yo considero que es la parte más crítica. Sí, es verdad. Yo diría que hoy en día la temática ambiental, la verdad, es que está medianamente bien dirigida ahora. Lo que está haciendo Chile en este minuto es solucionando problemas de hace dos décadas atrás. Hoy en día las normativas sí están más exigentes, le están exigiendo mucho más a la industria. Entonces, en el tema ambiental yo diría que vamos bien encaminados. En el tema económico, hace tiempo que estamos más bien en una línea estable, pero yo diría que de repente por acá está la falencia, en el lado social. Porque hoy en día le está exigiendo la normativa ambiental al crecimiento económico que se preocupe del medio ambiente, pero socialmente todavía tenemos mucha inequidad en este país. Entonces, conjugar estas tres variables es lo que hace muy difícil que un país sea desarrollado sustentablemente. No se sabe de ningún país que sea, que tenga un desarrollo sustentable. Hoy en día, todos están en esta directriz, pero no hay ni uno que cumpla cabalmente con las tres variables. Tenemos una ley de bases del medio ambiente, que era 19.300, que define el desarrollo sustentable como un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Eso es lo más importante que lo que consumamos. Nosotros hoy en día no devastemos todos los recursos que tenemos y le podemos dejar a nuestras generaciones futuras. Ah, y les puse aquí también sustentable o sostenible, porque si se quieren interiorizar más sobre este tema, de repente en bibliografía pueden encontrar los dos conceptos. No se confundan, es exactamente lo mismo. Los objetivos, principalmente, son 17, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad, igualdad de género, que aquí también vamos súper bien encaminado como país, agüellenamiento, energía limpia, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, muchas gracias, ciudades y comunidades sostenibles. ¿Cómo estamos Chile con esto también? ¿Tenemos ciudades sostenibles? Sí, ahí estamos al debe, yo diría ahí también. Y también por el tema de las desigualdades. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, comunas que tienen 19 metros cuadrados de área verde por habitante y tenemos otras comunas que tienen 1,6. Entonces, eso no puede ser hoy en día. Consumo responsable, acción por el clima, principalmente por el tema del cambio climático, aunque algunos digan que no existe el calentamiento global, yo creo que todos aquí se han dado cuenta que hemos tenido cambios muy notorios en el clima en poco tiempo. Bueno, preocuparse de la vida submarina, de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, que si bien yo creo que también aquí tenemos algunas falencias como país, nos hemos ido enterando de a poco de cosas que la verdad que nunca quisiéramos habernos enterado, lo último que salió es el tema del Ministerio de Justicia de Rancagua. Y generar alianzas. La verdad que aquí todos los actores tienen que retrabajar por un objetivo común. Aquí no sirve que una institución sola se preocupe, o un solo Ministerio del Medio Ambiente se preocupe de llegar a un desarrollo sustentable, sino que todas las instituciones públicas y privadas tengan un desarrollo, va a un objetivo común, que sería el desarrollo sustentable. La construcción tiene impactos positivos e impactos negativos. Tiene, por ejemplo, un Producto Interno Bruto de un 7,8%. Una generación de empleo del 8,4%. Ustedes saben que la construcción es bien variable, tiene curvas de repente ascendentes, descendentes, pero esos son los promedios. Es extraño porque cuando más se reactiva la construcción es cuando tiene algún tipo de catástrofe. Consume un 26% de energía, un 6% consumo de agua. ¿Se podrá apagar la luz para que se vea mejor? Genera un 33% de gases de efecto invernadero y un 34% de los residuos sólidos generados en una obra de construcción. ¿Cómo podría aportar una edificación sustentable? Esto es en base al Green Building Council, que es el Consejo Verde de Edificación, que es el que administra la certificación LIT, que yo les voy a hablar un poco más adelante. Y nos dice que puede ahorrar en energía. A ver, una construcción sustentable tiene que estar en todas las líneas organizadas, desde la etapa de diseño hasta la etapa de operación de la edificación. Entonces tiene que pasar por la etapa de diseño, la etapa de planificación, la etapa de ejecución de obra, la etapa de inspección de obra, y la etapa después de entrega y operación de la edificación. Entonces, puede ahorrar entre un 24% y un 50% de energía. Puede disminuir entre un 33% a un 39% los gases de efecto invernadero. Puede ahorrar un 30% a un 50% y yo después en el segundo bloque les voy a mostrar algunas estrategias de aprovechamiento y reducción de agua potable. Entre un 30% y un 50% de reducción. Y reducir los residuos sólidos entre un 50% y un 90%. Hoy en día la construcción es un tema clave y se está también haciendo muchas charles, mucha información se está generando con el tema de los residuos y la construcción. Yo no sé si a ustedes les ha tocado la experiencia, pero en una obra hay cero de residuos donde se junta todo. Se junta el queso cartón, se juntan los PRC, se juntan las ganas de vidrio, y todo, mucho de eso podría ser reciclable o en algún caso reutilizable. Pero hay que darse el trabajo de separar esos residuos. Bueno, esto nace también a raíz de diversas problemáticas. Una problemática es que las viviendas antes del 2007 o antes del año 2000 también, que nace nuestra normativa técnica, eran muy inconfortables. O sea, la realidad es que en invierno se mueren de frío y en verano se muere de calor dentro de la vivienda si no tienen algún sistema de aire acondicionado o algún sistema de calefacción en verano. Esto principalmente por temas de aislación térmica. Hoy en día hay una normativa térmica. Es una base de normativa térmica que trabaja con los 15 grados de confort. Es poco, se trabaja con 18 grados como en otros países. Pero es un avance. Eso se quiere modificar, se está tratando de modificarse la normativa térmica, pero nos dice que las mayores pérdidas están a través del cielo de la vivienda. Por ejemplo, que el calor es más liviano, el calor sube y las pérdidas están por ahí. Entonces, el año 2000 que se formuló la primera directriz de la normativa térmica, nos obligaban a aislar cielos. Pero solamente cielos. Hoy en día, el calor del 2007, se obligó que las viviendas tuviesen aislación de muros, aislación de pisos ventilados. Los pisos ventilados son todos aquellos pisos que no están sobre radies, digamos. Son todos los que son, por ejemplo, sobre pilotes. O fundación aislada. Entonces, con un 30% de pérdidas a través del cielo, 13% a través de ventanas y puertas, puertas principalmente por el tema de las infiltraciones de aire, donde nos quedan bien selladas, y 25% a través de muros que están mal aislados y 7% a través del suelo. Las pérdidas del suelo son pocas porque, como lo has dicho, el aire caliente sube. Entonces, ¿qué pasa? Que por el piso, que no está aislado, lo más probable que entre el frío, aquí salga el calor. ¿Sí? ¿Cómo está Chile? ¿Qué está haciendo Chile? ¿Está tomando opciones, además de la normativa que les explicaba yo? Sí, la verdad es que Chile tiene varias directrices con respecto a la producción sustentable y ya lleva largo tiempo. Lo que ha costado un poco implementarla, porque tiene que ir de la mano, fue la industria también. A la industria no se le puede poner bastante normativa porque puede quedar fuera del mercado, lo que pasó con el ladrillo. Entonces, ¿no se han fijado que el ladrillo modificó su tamaño? El ladrillo induchal, que era el ladrillo princesa, ahora se llama el ladrillo, ¿cómo se llama? Titano-Santiago, que es más grande. Es por lo mismo, porque no pasaba la normativa terapia. Entonces, tenemos dentro del contexto nacional un código de constitución sustentable. Esta presentación la van a tener ustedes, ¿ya? Yo se la puedo mandar. Sí, no es necesario que... Bueno, aquí ya vamos a sacar los fotos. Entonces, este código de construcción sustentable, que se trabaja a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, busca tomar directrices para que las construcciones sean cada vez más sustentables. Este es un código que está basado en una normativa, en una certificación BRIN, que es una certificación de Inglaterra, que el gobierno inglés lo ayudó a generar este código de condición sustentable. Esto se lanzó al final del 2013, principio del 2014, y busca ir incorporándose en la U, que es la ordenanza general por familia y construcción, muy da poco, ¿ya? Pero tiene muy buenos límites. Por otro lado, tenemos nuestra ordenanza, imagino que la conocen todos, ¿cierto? Tenemos el artículo 4.1.10, que son las disposiciones reglamentarias que le hablaba yo, de aislación térmica. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la norma chilena 1079, que nos habla de una zonificación climática habitacional. Chile está zonificado hoy en día climáticamente. ¿Ya? Y también está zonificado térmicamente. Entonces, nos indica qué tipo de materiales y calidad de materiales nosotros podemos destinar, dependiendo de la zona climática donde se encuentre nuestra vivienda. También la... Sí, un segundo. La 1079 indica también los porcentajes de cubierta, la pendiente. Entonces, ustedes pueden ver, dependiendo de la zona climática, qué porcentaje de cubierta tiene que tener de acuerdo a la locación. Mientras más azul o más azul andina, mayor de cubierta. ¿9 o 7? ¿10 zonas climáticas? ¿Las climáticas? 1079. Ah, sí, sí, pero la cantidad de 109, yo no tenía 10. ¿Zonas climáticas? 7. ¿7? Sí. ¿Y 9 zonas térmicas? ¿Las zonas térmicas son 7? ¿7 zonas térmicas? Sí. ¿Y climáticas son 9? Bien. No, es la chilena 853, el acondicionamiento técnico, no sé si la han visto, pero es la que es, si no, vamos a dar la directriz para sacar los cálculos principalmente de ilusión térmica. Y también tenemos la reglamentación acústica, que es el artículo 4.1.6, que también se está preocupando no solamente de lo técnico, sino que se está preocupando del tema acústico. Principalmente en acústica está pensada para exterior y entre pisos de vivienda. No es tabique interior y eso no está muy preocupada la ordenanza aún. Por otro lado también tenemos, no sé si han visto esto o lo han escuchado, la calificación energética de vivienda. Esto no es normativo, esto es más bien voluntario. Entonces las empresas se someten a este sistema voluntario, donde califican energéticamente su vivienda. Así como nosotros tenemos los electrodomésticos que están calificados con esta escala de A, B, C, D, ¿cierto? Cuando compro un electrodoméstico, mientras sea más verde, menor consumo tienen. Las viviendas, o los automóviles hoy en día también, se están calificando así por el consumo de combustible. Hoy en día las viviendas que se someten a este sistema también se tienen que calificar. Para que se haga una idea, el estándar nuestro del 2007 es una letra E. O sea, todas estas ordenanzas que nos trae yo y todas estas disposiciones legales nos obligan a partir de la letra E. Entonces las viviendas que es cuando uno se compra una vivienda parte en este estándar. O sea, estamos absolutamente lejos de una B o una A. También tenemos el tema de las certificaciones. Existen certificaciones nacionales y certificaciones extranjeras. La PRI, que les conté yo, que era la inglesa que yo lo digo, de conducción sustentable, pero la más conocida de todas y yo diría que es la que se ha masificado más en el mundo, es la certificación LEED. Y esta certificación LEED busca que las edificaciones sean lo más sustentables posible en varios aspectos. Chile debe estar dentro de los países top 10, de países más certificados. Tiene una cantidad tremenda de edificios que están certificados y un proceso de certificación. Pero, esta certificación, al ser de origen norteamericano, tiene algunas directrices que no van con nuestra normativa, nuestro contexto real. Entonces, a través de eso se creó nuestra certificación de edificios sustentables. Yo diría que es una muy buena orienta, pero está pensada principalmente para edificios públicos. ¿Cuáles son los edificios públicos? Escuelas, colegios, fuzgados, hospitales, bibliotecas. Entonces, hoy en día, la verdad es que todo edificio público que se está diseñando se está certificando a través del CES. Si quieren más información de esto, ustedes van a la página c-sustentables.cl y está un manual completo de certificación de edificios sustentables que incluso pueden popular a ser asesores de certificación. En el link, a través de la página del YouTube Council, que es gbc.cl y por otro lado tenemos también, hay un montón de certificaciones, pero puse la más relevante, la Pacific House, que es una certificación alemana, que yo diría que es la más rigurosa. En Chile debemos tener dos o tres viviendas que están certificadas con este sistema. Esta certificación busca tener ahorros energéticos entre un 75 y un 80%. Entonces, requiere una inversión muy grande. Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros, en términos de inversión, generar un edificio sustentable versus a uno que solamente cumple con la letra G que les mencionaba aquí? En el caso del I, que tiene estos cuatro estándares de certificación, uno certificado, los plantas, los robados, y latino, que ya obtuvo el máximo de puntaje, puede rondarse entre un 0,66% o un 7% de la inversión. Este se escapa un poco. Pero dentro de este rango tenemos un 2% de la inversión que no es mucho. Eso se recupera, en términos de consumo energético principalmente, entre 3 a 5 años. Perdón, ¿se recupera el par de la cura de oro? Claro, claro. O sea, pongámonos en el peor de los casos, si en el quinto año uno recupera el 7%, habitando esa vivienda. Porque podría ser una... Y de ahí yo estoy ahorrando un 7% de la inversión. Pero podría ser una inversión, pero una herramienta de venta, si es que la empresa está dispuesta a hacerlo y lo promueve porque para los clientes es atractivo que después de 5 años pueda ahorrar eso. Exactamente. Y contribuir al medio ambiente. Y se está haciendo principalmente con los edificios certificados, pero con el tema de las edificaciones que tienen en sus cubiertas, paneles solares fotovoltaicos, o termos solares, que son los termosifones, ¿los conocen? Los calentadores de agua. Entonces, si las estrategias de venta van por ahí. Y le dicen a usted, va a tener un ahorro versus un edificio convencional en tanto porcentaje. ¿Y aquí en Chile en el tema, eso no es el tema de la difacción o de ese tipo de energía, pero por ejemplo de agua, ¿se está haciendo algo? Sí, en el segundo bloque va a poner un módulo completo de agua y de lo que se está realizando y se desconectó todo aquí. ¿Eso lo recibe el técnico de ahorro es el cual es el usuario o la empresa? Dependiendo de la calidad de edificación, si es de oficina o... Claro, si la empresa va a estar a cargo de la operación del edificio, el ahorro es para la amplia. Si son edificios habitacionales, es el propietario. Aquí algunos ejemplos de algunas edificaciones que están certificadas. Este es un colegio en Panguipulli. ¿Hay un revillado de carro, chico ahí? Sí. Bueno, es un edificio que está certificado CES y tiene muchas características, la verdad, de sustentabilidad en términos de aprovechamiento bioclimático. ¿Qué significa eso? Que aprovecha al máximo el clima local para incluirlo en su propuesta de diseño y de construcción de este edificio. Por un lado, tiene un súper buen estándar de iluminación natural. ¿Qué significa eso? Que tiene gran apertura en el paso exterior, entonces tiene buena iluminación natural y así en el día no tengo que estar prendiendo la luz. Entonces yo tengo todo mi ambiente y todas mis salas de clases con luz natural. Solamente cuando se oscurece o se empieza a oscurecer, uno prende la luz. No es como en otros casos que, no sé, a ustedes les haya tocado, mando una oportunidad, que uno tiene que estar de día en una sala con las luces prendidas. Más 35, 40, 45 personas y más el calor que emiten, bueno, que cada vez menos que antes la polleta era incandescente, no sé si se acuerdan, que emitían 80% calor y 20% iluminación e eficiencia, hoy en día emiten menos calor. Pero de igual forma se genera un ambiente inconfortable con la cantidad de alumnos y la energía que se está emitiendo. Entonces lo que busca también esta estrategia es minimizar al máximo los costos de energía. Entonces tiene iluminación natural, tiene ventilaciones cruzadas, tiene aperturas de ventanas, extractores de aire, ¿qué significa eso? que cada cierto tiempo también tienen sensores de dióxido de carbono, entonces a uno del profesor le indica que la clase se está saturando de dióxido de carbono, entonces abren las ventanas y así se saturan generan un recreo. Y así los chicos no se empiezan, no pasa nada, nadie se va a morir con el dióxido de carbono en una sala, pero le empieza a dar más sueño a la gente. Le ha pasado, ¿no? Que empieza a decaer, le empieza a dar más sueño porque hay menos oxígeno. Y así un sinfín de otras estrategias. Está el trans-oceánica que yo diría que es uno de los edificios más connotados en términos de sustentabilidad, eso está ahí en Vitacura. Esto está certificado en LID y está certificado CES. Y la verdad que tiene estrategias de todo tipo, tiene la más novedosa que tiene estrategias de esta misma laguna, saca agua para ir enfriando sus losas. Él tiene un circuito, un serpentín de agua fría donde va enfriando cada uno de los pisos de las dosas. Este que me gusta mucho a mí que es el Parque Quilapilún, esto queda en Colina. Bien, el Parque Quilapilún es un proyecto de compensación ambiental la verdad de Angloamérica. En ese aspecto no me gusta mucho. Pero el proyecto del centro de información de este Parque Quilapilún, que es el Parque Maravilloso, la verdad, es de pura flora nativa, si tienen la oportunidad de ir, vayan, gratuito. El centro de información está certificado en LID Oro. Y es un proyecto de la Universidad Católica donde incluyó puros materiales locales porque también las certificaciones se preocupan de que los materiales sean locales, que no vengan de más de 800 kilómetros. Entonces, está construida con madera local, con muros de albañilería de adobe y lo que busca ese adobe, además de darle un poco de look más ecológico, es generar masa térmica. Hay materiales que trabajan con inercia térmica. ¿Qué significa eso? Que si están expuestos al sol, se empiezan a calentar. No sé si a alguien le ha tocado, por ejemplo, tocar una piedra en la noche o cuando más chicos nos sentábamos ahí en la solera, en la cuneta, y estaba calentita en la noche. Eso es porque hay ciertos materiales que atrapan el calor, generalmente los materiales pétreos. Entonces, el hormigón, las piedras, el adobe, atrapan calor. Y ese calor lo va irradiando de a poco, bueno, hacia adentro y hacia afuera también. Entonces, es un modo pasivo de calentar los espacios. También tiene ventilaciones cruzadas y tiene doble hidrométrico de BH o termopanel que se conoce también habitualmente en todas sus ventanas. ¿Y qué significa ventilación cruzada? Que yo abro una ventana, está la construcción direccionada a la dirección de los vientos, entonces yo abro una ventana, abro la otra y se genera una corriente de aire y me limpia todo el espacio interior. Cierro las ventanas y puedo seguir haciendo la clase. Tiene techo verde, tiene recuperación de aguas, lluvias y también tiene un sistema de tratamiento de aguas grises. ¿Qué pasa? Que cuando se certificó esta edificación en LEED, LEED te daba puntaje por aprovechamiento de aguas grises. ¿Saben la diferencia entre aguas grises y aguas negras? ¿Cierto? Las aguas negras son todas las aguas que tienen coliformes fecales que serían los doble DC. Las aguas grises son todo el resto. ¿Qué hacemos nosotros en obra? Juntamos todo en una pura tubería y lo llevamos a la cámara de inspección o al alcantarillado o a la fosa séptica, dependiendo de los casos. Entonces, todo el agua gris se puede recuperar. El agua negra también. Hay alguna técnica que yo les voy a mostrar más adelante. Entonces, este edificio certificado buscaba reciclar estas aguas grises, pero la normativa chilena no lo permitía. Entonces, ahí tuvo que perder algunos puntos en la certificación LIB. También les voy a decir y les voy a mencionar cómo va la normativa chilena con respecto a eso, que ha mejorado bastante, pero es por un tema de salubridad ambiental. En Chile, la verdad, somos súper exigentes en términos de, por ejemplo, la normativa de construcción. Somos súper rigurosos. Pero aquí no se nos caen las cosas. Terremoto del 2010 no murió, murieron un par de personas por ataque, por infarto, pero no murió nadie porque se hayan caído de edificios. Excepto un caso que estaba mal construido en Concepción y un par de aquí en Santiago que sufrieron, bueno, problemas más bien graves, un Maipú y otro en Ñuñua. Pero la mayoría de la gente murió por tsunami. Entonces, claro, somos rigurosos en cierto aspecto, pero gracias a eso tenemos calidad en la construcción. En el agua es lo mismo. Nosotros hace muchos años erradicamos los problemas de salubridad del agua y por eso también la normativa es muy exigente. Nosotros no tenemos cólera, no tenemos tifus. El año pasado tuvimos tres casos de cólera por ahí que no se sabe muy bien cómo se adquirieron, pero está erradicado hace 10, 15 años. Bien, entonces, ¿qué hace en definitiva que una construcción sea realmente sustentable? Son muchos aspectos, muchos aspectos. Yo la verdad que traje mucha información para esta charla, sí que tengo que ir medianamente rápido para poder mostrarles todo. Todo interesante aquí. Entonces, ¿qué hace que una construcción sea sustentable? Uno podría hacer la localización del proyecto. Que se preocupe que los sitios sean sustentables. ¿A través de qué? De una buena selección del terreno. que no genere grandes impactos, que no esté cerca a lo mejor de reservas o parques nacionales, que tenga una buena densidad y conectividad. Lo que busca también la construcción sustentable es que sean lugares que estén más bien densos, densificar, por ejemplo, las ciudades en vez de que vaya avanzándose la periferia. ¿Ya? E ir ocupando suelos agrícolas que podrían tener mejor fin. Que tenga conectividad, obviamente. Acceso a transporte público y en algunos casos también acceso a transporte alternativo como las bicicletas. De repente, en los sitios más alejados existe transporte público y mucha gente trabaja moviéndose en bicicleta y no hay ni una ciclovía. No hay ni un sistema seguro de transporte para ellos. Entonces, tienen que andar por ruta donde pasan los camiones o las mismas micros. Entonces, es muy difícil que la gente opte por ese sistema o la gente que no tiene alcance para un vehículo está obligada a transportarse en locomoción colectiva por la inseguridad que genera moverse en bicicleta. Proteger y recuperar el hábitat donde se va a intervenir. Maximizar los espacios abiertos por sobre el índice de constructibilidad. Tratar de que la construcción sea más bien compacta que ocupe todo el espacio y dejar ese espacio para áreas verdes. Que tenga un buen manejo de aguayubia y escorrentía superficial donde no genere erosiones en el suelo. Evitar los efectos de islas de calor. ¿Han escuchado ese concepto? Islas de calor. Bueno, islas de calor es como les decía yo que los materiales petreos atrapan el calor. En los centros urbanos se genera mucho calor por lo mismo. Entonces, a eso se denomina islas de calor. Si yo pongo un termómetro en un centro urbano y lo pongo más alejado del centro voy a tener temperaturas distintas por más que el Iván Torre haya dicho que iban a hacer no sé cuántos grados voy a tener temperaturas distintas en el centro de la ciudad que en la periferia de la ciudad. ¿Por qué? Porque se concentra mucho calor. Entonces, por eso también se está buscando la estrategia de incorporar techos verdes o muros verdes para por un lado ayudar a enfriar los vientos y por otro lado también a climatizar estas zonas que la verdad no sé si le ha tocado andar por el centro de Santiago a la una de la tarde en verano insoportables. Reducción de la contaminación lumínica es súper importante y también vamos a ver estrategia en el segundo bloque de aprovechamiento de luz natural y que sea parte de un plan maestro no todas las comunas tienen buenos planes reguladores no todas las comunas tienen planes reguladores que sean específicos muchos de esos planes reguladores son muy genéricos entonces o son muy antiguos y hay muchos municipios que no tienen los recursos para actualizar su plan regulador ¿qué pasa? entonces no hay un plan maestro y le dejan el terreno a la inmobiliaria usted vea dónde construye entonces ellos ven una alternativa de terreno la compra el día y construye 10 años después ¿ya? eso se llama especulación y lo hemos visto en varios casos por ahí bien polémico entonces compran el terreno y después saben que la organización va a crecer hacia allá incluso en algunos casos que a ver ¿cómo decirlo? buscan que la municipalidad actualice su plan regulador los planes reguladores lamentablemente sí o sí tienen que ir creciendo porque va llegando más población a las ciudades entonces saben que en una cierta cantidad de años ese sitio donde compraron que a lo mejor era de carácter rural el día de mañana va a ser de carácter urbano y ahí van a tener todas las ganancias de la inversión que hicieron hace 10 años entonces no responde un plan maestro eso es estar todo planificado en base a un ordenamiento territorial ambientalmente sustentable donde yo diga aquí se puede construir aquí no se puede construir de aquí a 50 años aquí son quebradas aquí son cerros aquí con eso no pasaría lo que pasó con el aluvión de perdón el aluvión de de la quebrada de Macul no sé si recuerdan que ahí murió mucha gente donde se construyó mucha vivienda debajo de la quebrada de Macul ¿qué pasó? años después se hicieron unos diques y construyeron donde mismo construyeron casas de alto estándar estamos hablando de casas de 4.000 5.000 UVF en ese entonces entonces están peleando contra la naturaleza si uno no sabe qué va a pasar el día de mañana si van a haber lluvias o precipitaciones que sean con temperaturas más altas en la cordillera y arrastren todo el material y vuelvan a sepultar a todas esas viviendas eso por ese lado con respecto a la eficiencia hídrica también tiene que ser un proyecto que se preocupe del uso del agua principalmente esto vamos a ver un tema completo después en el segundo bloque pero les voy a mencionar algunos que es reducción del uso en el agua ahorro del agua en paisajismo tanto en los sistemas de regadío del paisajismo como también en el proyecto de paisajismo propiamente tal aquí el paisajismo explotó en los años 80 principalmente con estos temas de por ejemplo los parques los cementerios parques que trajeron también un modelo gringo donde todo era pasto y puras especies que necesitan muchísima agua cuando estamos metidos en una zona semidesértica prácticamente entonces ¿qué pasa ahí? habría que inyectarle mucha más agua para mantener esos jardines y la gente empezó a optar por esos modelos de paisajismo donde tenía mucho pasto mucha vegetación que necesita mucha agua entonces también hay que cambiar y decirle a los paisajistas que cambien el modelo de diseño e incorporen especies más locales especies nativas que están adaptadas y que requieren menos agua no en el caso del sur obviamente e innovación en tecnología tanto para aguas residuales como para agua potable hoy en día existen también lo vamos a ver distintas técnicas de reducción o elementos innovadores de reducción de agua potable por ejemplo lo más conocido son estos doble descarga que existen hoy en día donde está una para el sólido y otra para el líquido o los aireadores de agua y también hay otras técnicas para tratar las aguas que les decía yo principalmente separar las aguas negras de las aguas grises tratar las aguas grises para regar las áreas verdes de la edificación también también que tenga una habitabilidad y calidad de ambiente interior que existe un aire limpio dentro de la vivienda bajo ruido materiales de baja emisión de repente se incorporan muchos materiales y principalmente en el tema de las pinturas o todavía existen viviendas que se venden con alfombras y las alfombras se pegan con qué con estos tipos de agorex que tienen grandes cantidades de tóxicos de formaldehido y otras cosas que eso se va emitiendo aunque uno ya se acostumbre se sigue emitiendo y uno lo sigue respirando las pinturas exactamente lo mismo tienen compuestos orgánicos volátiles que se llaman COV entonces hoy en día en el mercado está saliendo pinturas obviamente son un poco más caras tienen la misma calidad pero no tienen esos compuestos orgánicos volátiles entonces son muchas más sanas lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados a vivir en estos sistemas y ya los olores no los sentimos y muchas veces no genera olor sino solamente el tóxico que se va emitiendo confort térmico y lumírico y un control de humedades si yo tengo un buen sistema de aislación térmica no voy a tener condensaciones ni en vidrio ni en muros ni en cielo y bueno las otras medidas ya son de por capilaridad que ustedes deben saber de suelos muy húmedos si es que no se aplican ciertos aditivos los hormigones o también a través de filtraciones de agua de las redes principalmente de agua potable con el tema de eficiencia energética también tiene que preocuparse una construcción sustentable de ser eficiente energéticamente y por ahí de repente nosotros peleamos también con las directrices nacionales que casi todas las líneas van enfocadas más bien a eso a reducir el consumo energético cuando la construcción sustentable como estamos viendo es un todo no solamente reducir el consumo energético y esto nace a través de que Chile hubo un tiempo que tenía graves problemas energéticos no sé si recuerdan que de repente en algunos casos querían tener apagones cada cierto tiempo porque las termoeléctricas no daban abasto entonces un buen rendimiento energético energías renovables incorporar energías renovables como cuáles no convencionales estoy hablando porque energías renovables podemos tener una hidroeléctrica pero los no convencionales ¿cuál conocen? fotovoltaica eólica los termos solares para calentar agua fotovoltaica es para generar electricidad ¿cierto? los termos solares son para calentar agua la eólica que a través del viento se genera de un alternador como los autos se genera energía y esa se acumula tenemos también mario motriz que a través de las mareas también las bajas y subidas de mareas también genera electricidad un domo motriz que a través del movimiento de la ola también genera electricidad hay un proyecto que querían hacer en el canal de Chacao donde iban a poner unos ductos un domo motriz que la verdad generaban cualquier cantidad de energía era un muy buen proyecto pero contaminaba mucho visualmente no sé si a los que le ha tocado y le ha tocado y han visto el tema de la salmonera que visualmente son un impacto gigante esta cosa también iba a ser igual entonces ahí estamos donde uno dice bueno hasta qué punto busquemos otras alternativas los generadores eólicos también se tienen que poner en ciertas zonas para que valga la pena donde corren hartos vientos la verdad pero también generan un impacto gigante en términos visuales los paneles solares también son los que están en el desierto y están más escondidos y uno no los ve ahora si uno pone una foto de ver va a haber un espejo gigante que ahí está entonces ahí es donde uno tiene que saber definir hasta qué punto se puede llegar y el otro tema es aprovechamiento de la iluminación natural y un diseño pasivo un diseño bioclimático que los diseños de arquitectura estén pensados para el lugar donde se está ejecutando la obra tanto en términos climáticos como geográficos los materiales también que sean reciclados o reutilizados o que se puedan reciclar o reutilizarse que los voy a utilizar por primera vez que sean de origen local esto es difícil porque muchos materiales de repente vienen de la China entonces genera un transporte gigante a través marítimo que contamina un montón pero hay que tratar de trabajar con materiales que sean locales materiales no tóxicos como les decía yo de baja emisión de baja energía incorporada que significa eso que la energía de producción del material no sea demasiada por ejemplo hoy en día nosotros trabajamos mucho con el polistireno expandido que es el plumavita islapol ¿cierto? yo diría que es uno de los mejores aislantes térmicos es muy difícil competir con el polistireno expandido pero es altamente contaminante en su proceso productivo y por otro lado genera una cantidad de residuos gigante porque al cortarlo de partida las planchas no están pensadas para una tabiquería normal sino vienen sobredimensionadas entonces hay que estarla cortando y ese residuo después uno no sabe qué hacer porque trata de unirlos con otros y te quedan infiltraciones de aire por ahí entonces no nos sirve y al cortarlo genera todas estas pelotitas que salen volando y va contaminando suelo por todos lados entonces hay que buscar alternativas hay que buscar alternativas de materiales que sean más nobles y que principalmente que cumplan la función porque también yo he visto por ahí algunos casos que arrugan papel de diario y lo ponen como aislante está bien pero no sirve no va a cumplir la función entonces si no cumple la función va a ser un material sustentable y que sean materiales certificados yo les puse aquí tres ejemplos una ventana de madera una ventana de aluminio y una ventana de PVC ¿cuál? de acuerdo todo lo que hemos hablado ¿cuál creen ustedes que podría ser la ventana más sustentable? ¿cuántos votan por la madera? cuatro cinco ¿cuántos votan por aluminio? hay algunos que no se riegan por ni una ¿cuántos votan por PVC? uno dos tres cinco cinco contra tres ¿por qué la madera? ¿se riegan local? ya baja izquierda ya ya la madera si está certificada las plantaciones forestales están certificadas se puede reutilizar perfecto ¿por qué el PVC? menos menos paso de aire hacia la vivienda y salida de aire hacia el exterior tiene mejores sellos ¿algo más? ¿el aluminio no? no no tengo la respuesta pero le voy a decir mi visión la ventana la ventana de madera yo también comparto plenamente todo lo que dice usted de origen local dependiendo de dónde porque nosotros tenemos de la quinta hasta la hasta la novena plantaciones forestales entonces sube a construir el antofagasta no sé si me conviene no sé si es muy local la madera lo otro la madera que se trabaja en Chile es el pinito el pino radiata el pino insigne que es de origen estadounidense y una madera yo diría más bien regular a mala si yo esa madera no la mantengo en un año se me va a godrir o sea esa ventana va a durar un año entonces tengo que estarla pintando constantemente la ilumina hoy en día yo diría que es casi 100% reciclado ahora una ventana de madera si trabajamos con madera por ejemplo nativa no tendría los mismos efectos la madera de pino se hincha en el invierno se encontraba en el verano entonces genera infiltraciones de aire en el invierno no la puedo abrir etcétera una madera de origen nativo funciona de mucho mejor tiene mucha mejor calidad pero un pino que se demora 12 años para talarlo una madera nativa podría tener 40, 50, 60, 70 o más entonces también sería imposible tener todas las ventanas de la obra con madera nativa si me quedaría deforestar todo nuestro bosque sería una lógica entonces hoy en día en términos madereros el pino insigne el amparo alternativo pero en base a eso no sé si funciona muy bien como hacían los compañeros también acá en el tema de las fristraciones porque si no en verano me van a generar fristraciones de aire y se va a meter todo el calor por ahí y el invierno ni siquiera la voy a poder abrir porque esta estoy hinchada y tengo que hacerle un montón de tratamiento el de aluminio la verdad es que el metal es muy como les decía yo altamente reciclable y hoy en día es de origen reciclado pero también genera muchas fristraciones de aire no sé si le ha tocado trabajar con el tratado de aluminio pero que no tiene buenos sellos que no va a ver bien y por otro lado es metal y el metal es conductor de temperatura entonces si hace frío afuera yo voy a tocar esa ventana y el metal igual o más congelado del frío que hace afuera el PVC yo diría que en términos funcionales es lo mejor porque tiene los mejores sellos dura para siempre no sé si queremos que las cosas duren para siempre pero un PVC duraría para siempre hoy en día no es reciclable el PVC lamentablemente también el PVC la mayoría de los productos PVC vienen o de China o de Alemania hoy en día pues me parece que hay un par de empresas que están trabajando y están generando PVC local pero así todo como residuo es altamente contaminante entonces no tengo la respuesta va a depender mucho del fin obviamente si estoy construyendo en el sur y tengo el material ahí local yo preferiría una ventana de madera si voy a construir en Antofagasta donde la temperatura varía entre los entre los 16 y los 25 grados la de aluminio me viene perfecto no necesito más que una de aluminio si estoy en condiciones climáticas más extremas o en grandes construcciones quizás me convendría el tema del PVC entonces en términos de los materiales va a depender mucho del objetivo que se plantean ustedes para saber cuál les conviene más otra cosa si están en condiciones climáticas que hay mucha oscilación térmica eso significa que varía mucho la temperatura de un clima de una estación a otra por ejemplo acá que nosotros tenemos alta temperatura en verano y mucho frío en invierno convendría invertir en un DVH que es un doble vidrio hermético yo creo que a todos les he pasado que todos tenemos un vidrio monolítico en las casas que es un puro vidrio ¿cierto? y nosotros prendemos la calefacción en invierno y empieza a condensar y a precipitar o los muros de hormigón también los muros de hormigón son porque tienen mala aislación la ventana también el aislante funciona como aire encapsulado piensenlo así el poliestireno expandido es aire encapsulado las DVH son aire encapsulado entonces lo que busca uno es aislar para que no se genere esa condensación ¿por qué? porque se genera por la humedad que tenemos en el interior de la vivienda y condensa a través de los cambios de temperatura de los materiales con el tema de las certificaciones yo le dije que sean materiales certificados ¿qué pasa hoy en día en el mercado? voy a ir un poquito más rápido porque tengo poco tiempo pero ¿qué pasa en el mercado? que tenemos un sinfín de logos de certificados entonces uno va a comprar un producto y sale un loguito verde uno no tiene por qué saber dentro de todo qué significa entonces dice ah, este es sustentable me lo llevo para la casa entonces ¿qué han hecho en la empresa? han hecho un greenwashing aquí en definitiva porque lo que hacen es que en alguna parte de la cadena productiva certificaron algo a lo mejor en el transporte de esa bodega de esa bodega pusieron un yale eléctrico y le pusieron un certificado entonces uno dice ah, este producto es maravilloso es sustentable no contamina y nada que ver solamente fue el transporte y uno como consumidor es imposible que sepa qué es lo que es cada uno de los logos entonces hay muchísima información dando vuelta y bueno debes hacerse algo así como se hizo aquí con los productos de comida estos sellos debe ser así de sencillo solamente también existe un programa del IVM me imagino que conocen el IVM que se llama DAPCO que es Declaración Ambientalmente de Productos de la Construcción donde aquí se hace un análisis de ciclo de vida de los materiales y ven el impacto que tienen no leímos muy bien este programa y eso que lleva hartos años ¿por qué? porque la industria nos ha facilitado los antecedentes hay mucha información que la industria no quiere mostrar tampoco dentro de los materiales industrializados pero más nobles puse algunos ejemplos solamente tenemos muchísimos por ejemplo está la celulosa proyectada la celulosa es papel es papel que con algún aglomerante se proyecta a través de una máquina bombeadora y se empieza a aislar es como el ejemplo que les decía del papel de diario derrugado pero esto está bien hecho también existe un sistema de este se llama termo root este es del sur es de allá de no me acuerdo pero es del sur donde ellos inventaron un sistema de hidroponía donde ponen ciertos tipos de especies y generan un pan de raíz y ese pan de raíz es el aislante entonces todas las raíces se entrelazan y generan como les decía yo oxígeno encapsulado aire encapsulado y funciona perfecto como aislación tenemos también el corcho proyectado que el corcho es corteza de un arco noque de un árbol que va generando constantemente entonces no es muy no es dañino está el tema de los bloques de tierra comprimido que se llaman BTC que es lo mismo que un ladrillo industrial perforado pero esto no está cosido esto está en una máquina que se comprime la tierra y genera un bloque de tierra el problema de esto que hay que certificar los materiales porque en Chile nos dejan construir también con materiales que no estén certificados hay otros ejemplos también muy similares al BTC pero que cumplen la función de aislar que son paja con un poco de tierra y cal que también están comprimidos esto que está aquí es súper novedoso porque se dieron cuenta también unos chicos que habían en los rellenos sanitarios muchos residuos de jeans de pantalón de blue jeans entonces ¿qué hicieron ellos? lo molieron e hicieron estas lonas que sirven como aislación y también tenemos toda la cantidad de residuos cerámicos que se generan en obras principalmente en obras grandes donde podríamos perfectamente hacer los baños de la vivienda ya tiene un diseño que se yo más sofisticado con algunas cosas ahí pero perfectamente podríamos ocupar esos residuos para revestir baños cocinas etc dentro de materiales naturales pregúntenme lo que quieran chicos interrúmpanme pero tengo que ir un poco más rápido para alcanzar a mostrarles lo que les traje tenemos la tierra se construye con tierra hoy en día si bien no está permitido construir en adobe porque hay albañilería simple en ladrillo tampoco se puede construir con albañilería simple hoy en día en Chile tiene que ser armada o reforzada pero existe construcción de tierra en Chile hoy en día y por ejemplo en el norte se construye como no se pueden construir viviendas se construyen muros medianeros de mediana altura porque no tienen que tener mucho riesgo también si hay un movimiento sísmico se vaya a caer encima de alguien pero se construye hoy en día con adobe y con una fundación de piedra con tierra y cal o sea tampoco tiene cemento lo único que busca esa fundación es separar la tierra del suelo por el producto de la humedad no se deterione ¿cuáles son los defectos que tienen poca resistencia al agua? ojo tiene buena resistencia al agua lluvia pero lo que no tiene resistencia es la gotera constante o sea si yo tengo una hoja de un árbol que está goteando y se va a erosionar la tierra si yo tengo una filtración de agua de una tubería lo más probable que se erosione la tierra son murallas muy anchas y tienen mucha superficie construida ¿qué significa eso? que los sitios donde se entregan las casas hoy en día son cada vez más pequeños entonces si yo quisiera una casa de estas características me ocuparía mucho espacio en términos de muro los ratones también como es tierra pueden roer y pasar de un lado al otro y también por ahí me hablaron lo incluí porque una vez me hablaron del tema la vinchuca la vinchuca es un insecto que produce el mal de chacas que es una enfermedad prácticamente fatal pero ella vive en grietas de tierra entonces si yo tengo una casa que está bien mantenida que tiene un revoque o un estuco como que no se entuco ustedes bien terminado nunca voy a tener una vinchuca en una casa la cualidad que tiene buena resistencia acústica térmica funciona como masa térmica como les decía yo si está bien orientada absorbe respira y es una construcción barata entre comillas ya no es barata es barata solamente en términos del material si es que está disponible pero hoy en día la mano de obra está cada vez más escasa y está más cara conseguir un maestro que construya en tierra es muy difícil hay otros sistemas constructivos también que no es solamente el adobe sino el adobón o el tapial no sé si lo han visto ustedes que de repente para separar fundos ponen estos sistemas de tierra que son unos bloques de 50 por 50 por un metro de largo esto es un hotel en Atacama que hizo su entrada en base a tapial y la tierra tiene distinto la tierra funciona con la arcilla la arcilla es el aglomerante entonces nosotros en un cerro podemos ver distintas vetas de arcilla de distintos colores ¿qué hacen ellos? ocupan distintos colores y generan esto que se ve aquí el adobillo que esto sí estaría permitido ¿por qué? porque la estructura de vivienda es de madera entonces tiene pie derecho tiene solera tiene diagonales etcétera y el relleno solamente es de tierra que son unos bloques más pequeños y voy rellenando y le ponen estos tensores de alambre en el otro lado por el otro sentido y hace que me sostenga en esto y después se revoca ¿no? con tierra también no con mortero de cemento porque si no ahí pierde la propiedad de la vivienda a respirar si luego con cemento se va a impermeabilizar esta cosa el embarriado también o revoque o estuco que se denomina con cemento en la terminación esto es una casa yo le comentaba aquí a un par de colegas que un arquitecto amigo que construye con fardos de baja compró un terapia terreno en Peñalol en Alto construyó seis o siete viviendas de alto estándar estamos hablando de cinco mil seis mil UF y las vendió todas antes de tenerlas construidas entonces hay gente interesada en vivir en estos sistemas y quedan casas filetes una cosa que uno no se podría imaginar que por dentro incluso él les deja una ventana de vidrio a la obra para que la gente que entre vea que por dentro es de fardos de baja el BTC que les comentaba yo que es un bloque de tierra comprimido que así queda exactamente igual que un ladrillo igual que un ladrillo cocido digamos y a través de una máquina que esta es una máquina manual que uno la aprieta va compactando esto hay otras que son más industriales que uno le mueve la pata nomás y aprieta cinco o seis ladrillos a la misma vez y la quincha que es lo que yo diría que es lo que se ocupa más hoy en día la quincha un sistema también estructura de madera donde se pone un empalizado de cualquier cosa puede ser de coligüe esta es una foto que saqué yo en Coquimbo después del terremoto con varas de sauce puede ser con listones de uno por uno o incluso con maya acma entonces se pone por fuera de la tebiquería y se rellena entonces estructuralmente la casa es de madera y lo único que estoy haciendo el relleno es de tierra entonces ¿qué hacemos nosotros? ponemos la paja hacia el sur hacia la orientación sur de la vivienda y el barro hacia el norte entonces generamos aislación por todo el perímetro y la cara que le llega al sol en invierno con barro para que funcione como masa térmica y dentro de los productos cocidos los conocen ustedes que son los ladrillos y las tejas las tejas muleras o tejas coloniales este es un proyecto ¿cuánto me quedarán? ¿cinco minutos? ¿sí? ¿me dan cinco minutos? esto es un proyecto de vivienda de emergencia que diseñamos con una institución que construimos también con los alumnos principalmente pensado en mejorar la habitabilidad de la vivienda de emergencia son las medias aguas ya es el nombre de pituco que le pusieron después de un tiempo pero son las medias aguas entonces el fundamento es principalmente la calidad de vida de esas personas que están viviendo en esa vivienda de emergencia mientras pasa la catástrofe o mientras optan a un subsidio y muchas muchas veces la gente termina viviendo en esas viviendas de emergencia por dos tres cuatro años se queda ahí entonces la calidad de habitabilidad es muy mala estos son ejemplos por ejemplo del 2010 donde se construían tabiquerías sin ninguna diagonal solamente con un tinglado y con un techo de zinc y en algunos casos ventanas de aluminio o sea las infiltraciones de aire aquí eran tremendas después en Valparaíso se entregó al menos con tablero estructural de OSB entonces ya las solicitaciones de movimiento las podían manejar bien pero seguían siendo igual de frías y calurosas en verano la propuesta de la industria que busca generar una propuesta metálica que si yo lo pongo al sol en esa cosa yo creo que si tiro un churrasco encima lo puedo cocinar en verano entonces la verdad absolutamente inevitable y la última que yo diría que es la mejor que la que entregó la presidencia Bachelet en 2015 en Copiapó después de la aluvión pero ¿por qué es mejor? esa avenida isla completa ¿por qué es mejor? y es más cara porque esa iba en el lugar urbano donde estaban las viviendas anteriormente porque la aluvión pasó por los sitios urbano entonces ellos tenían conexión de alcantarillado de agua potable de todo y necesitan una vivienda prácticamente definitiva ahora ¿qué buscamos nosotros? bueno aquí se hace todo un análisis de los vientos locales del clima de las temperaturas para definir bien la zona térmica para definir las características de la vivienda esta vivienda esta viquería de madera de 2x3 de pino impregnado con piso ventilado está absolutamente aislada por todos lados les voy a mostrar la imagen mejor para ir más rápido aquí hay unas vistas de la propuesta donde se hacen análisis mediante programas computacionales del comportamiento de la vivienda si se fijan no entra radiación solar en el verano pero si entra en el invierno que eso es lo que buscamos también con respecto a la normativa térmica una vivienda de emergencia no tendría por qué cumplir con la normativa térmica pero esta cumple perfecto el caso de vidrio los porcentajes de vidrio la 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 manual de reglamentación térmica nos dice que tenemos que tener un máximo de 25% del envolvente de vidrio monolítico de un vidrio de un solo vidrio nosotros tenemos solamente el 6 ¿ya? ¿por qué no más? porque con ese porcentaje de vidrio tenemos óptima iluminación natural no necesito yo tener un ventanal gigante para que entre porque si no tengo sobre iluminación que a lo mejor me va a provocar encandilamiento y otras cosas que son más complejas hay otras vistas de la propuesta también se hizo el análisis de iluminación natural en dos programas uno el factor luz día para que ustedes sepan es un promedio de la iluminación que hay afuera si yo tengo un promedio aquí adentro entre un 5 y un 10 estoy en óptimo ¿ya? entonces yo mido afuera la iluminación con un luxómetro digo ya aquí tengo no sé cuánto aquí tengo que tener un 5 o un 10% estoy en óptimo grado de iluminación natural y también se hizo otro análisis en base a los lux que los lux es la unidad de medida en iluminación donde todo lo verde ronda entre los 350 y 450 lux ¿ya? para que se hagan una idea en una sala de clases debiese tener 350 lux para entre 350 y 500 dependiendo de la actividad que se va a desarrollar en el decreto supremo 594 ustedes pueden ver dependiendo de la actividad que desarrollan los lux que se necesitan a lo mejor un taller que necesita más finura podría necesitar más una sala de de enfermería necesita 20.000 lux que es lo que es como si estuviese operando el doctor afuera en el patio estos son los gráficos de temperatura de cómo se comporta la vivienda esta es la zona de confort entre 15 y 24 grados ¿ya? en verano y la línea café es el comportamiento de la vivienda o sea en el verano la casa se comporta perfectamente ¿ya? está dentro de la zona de confort en el invierno yo diría que está por debajo de la zona de confort pero está entre los 10 y los 11 punto y algo grados que eso significa que yo me tengo que poner una chaqueta no va estando adentro no tengo que prender calefacción eso es lo que busca esta vivienda hay algunas imágenes de los chicos construyéndolas unas etapas de la construcción y ahí ya está absolutamente construida una vivienda que tiene acceso inclusivo con una rampa normal 10% de metro 20 también con una ventilación cruzada que tiene ventanas en ambos lados se pusieron en dirección de los vientos locales pero además tiene una ventilación cruzada que es convectiva que significa eso que tengo la ventana de allá por acá entra el viento por allá sale la de allá la tengo más alta entonces como el calor el aire caliente es más liviano entra el aire frío por acá y se lleva el aire caliente entonces si tengo las dos ventanas abiertas se está ventilando constantemente la vivienda la envolvente completa si se fijan es como un container está absolutamente aislada está todo aislado con paja y por delante es el barro que funciona como masa térmica tiene un alero que está calculado ese alero significa que en el verano el sol sale por allá pasa por acá arriba y se esconde allá atrás entonces no le llega el sol a la fachada de tierra pero en el invierno sale por allá pasa por allá y se esconde por acá entonces le está llegando constantemente el sol a la fachada y ahí se está sobrecalentando el barro y va transmitiendo hacia el interior ese calor ¿qué otras características tiene una pantalla de insolación poniente? porque también el sol del poniente siempre es más difícil de controlar porque el sol va bajando va bajando así va bajando así entonces no me sirve un alero porque el sol va a seguir bajando y a las 5, 6, 7 de la tarde todavía hay 28 grados en verano entonces una estrategia es poner pantallas verticales que haga que el sol no entre la radiación solar directa pero si choques lo haces de luz y genera luz hacia el interior ¿qué otras características también? tiene la cubierta despejada del envolvente y el zinc que en algunos casos sobrecalienta esa temperatura no traspasa hacia el interior entonces tiene un entretecho ventilado digamos ¿alguien se ha tenido que meter algún entretecho alguna vez? es terrible es un horno terrible la cubierta también está pintada con una pintura antirreflectante ¿por qué? porque también se piensa en el entorno si yo pongo a lo mejor en un cerro estas viviendas el que vive arriba me va a llegar la reflexión del zinc y voy a tener horarios que la verdad me va a molestar ese techo constantemente entonces está pintada de unos tonos que no genera esa reflexión pero tampoco muy oscuro para que no atrape el calor bueno tienes el zócalo de madera también principalmente por el tema de no hacer más largo el alero cosa que el sol llega hasta ahí en verano y por el tema del agua ¿ya? y ahí hay una otra imagen eso es una vivienda de emergencia con puros materiales locales este sistema constructivo podría ser en base a paneles solamente el relleno de la guincha de tierra que podría demorar más pero eso se pensaba entregar un manual al propietario que él fuera rellenando después su vivienda con las mismas excavaciones de las fundaciones fuese rellenando él y ahí hay otras imágenes todo es tinglado todo es impregnado ¿cuál es? ¿cuál es? esos materiales porque en mano de obra como lo hicimos con los alumnos en materiales nos salió como 2 millones 6 ¿ya? pero es todo viene impregnado ¿ya? el tinglado también es impregnado si el tiempo nosotros lo hicimos a través de un año completo porque fue trabajo de clase ¿ya? pero yo diría que si uno arma los paneles y después los monta solamente la parte de tierra es más lento yo diría que en 3 semanas versus una vivienda de emergencia que los cabros se demoran 2, 3, 4 días la verdad pero las condiciones son absolutamente distintas como les decía yo me parece que eso es para el primer bloque ¿alguna consulta o comentario? aporte lo que fuere ¿estamos? muchas gracias seguimos un ratito bien como vimos en el primer bloque vimos primero el tema de definiciones vimos también el tema del contexto nacional y algunos casos de ejemplos y materiales posibles de utilizar que materiales hay muchísimos y como me comentaban aquí algunos profesores que están experimentando con otros aquí falta mucha investigación al respecto mucho, mucho, mucho así que ojalá todos pudiesen tener la alternativa de ir experimentando con distintos materiales ver cómo va funcionando para mejorar principalmente en el tema del impacto en la construcción pero este segundo bloque yo les quiero mostrar estrategias de solución y también desde donde nacen estas estrategias a través de algunas problemáticas principalmente en el tema de iluminación natural y en el tema del recurso hídrico vamos a partir con iluminación natural y partimos haciendo una primera reflexión de qué es lo que primero hace cuando uno entra a la casa de noche uno abre la puerta qué es lo primero que hace busca el interruptor ¿cierto? eso significa que ya tenemos un conocimiento adquirido que en menos de 200 años que se inventó la energía eléctrica ya hemos tenido esta experiencia incorporada en nuestro sentido además de todos los beneficios que nos ha traído también genera algunos impactos y yo diría que uno de los impactos más grandes es el tema de la contaminación lumínica la contaminación lumínica ustedes la pueden ver en las grandes ciudades donde ya es imposible ver las estrellas lo que ven ustedes son cielos amarillos más encima que son de esas ¿cómo se llama? de sodio entonces generan esta iluminación que la verdad ese es el ejemplo de los cielos contaminados lumínicamente hoy en día estos copénicos aristóteles todos tienen que estar dentro de los centros observatorios en el norte para poder ver las estrellas porque sería imposible salir antes salían a su patio y con un papelito y un lápiz iban viendo los astros ¿ya? y esto principalmente por un tema de el mal uso de la iluminación ¿verdad? tenemos que iluminar no si o si pero muchas veces es producto de las luminarias que se ocupan no son las más eficientes por ejemplo tenemos estos casos que alumbran hacia todos lados y la verdad que el flujo útil es solamente ese y todo eso genera pérdida de energía y genera también contaminación lumínica y en algunos casos puede generar encandilamiento porque me está llegando las de luz a mí aquí si voy caminando puedo generar un encandilamiento y como aquí las veredas son todas parejitas no es probable que no me tropiece si no me encandilo entonces aquí tenemos un ejemplo de una luminaria que podría ser eficiente una luminaria eficiente significa que ilumine lo que tiene que iluminar el espacio que tiene que iluminar aquí puse un ejemplo de espacio público y aquí pueden ver ustedes estas típicas pelotitas de plaza que están en todas las plazas de Chile que son lejos lo más ineficiente que hay ¿por qué? porque alumbran para todos lados especialmente hacia arriba donde está generando una contaminación lumínica pero no ilumina donde yo necesito que ilumine entonces ponen este farolcito acá y ponen una banca acá voy a poder leer un libro ahí imposible tendría que poner la silla aquí dada vuelta no sé cómo y poder leer al revés otro problema que provoca la contaminación lumínica es el tema que genera un desorden en el ecosistema hay especies de hábito nocturno o sea hay los murciélagos las lechugas hay muchas otras entonces todas estas especies se despiertan con este paisaje no saben si está de día o está de noche ¿qué hace una especie cuando está despertando y ve eso? se desorienta no sabe tengo que ir a comer o no tengo pero tengo hambre ¿qué hago? entonces ¿qué provoca esta contaminación lumínica que nosotros podamos ver de día murciélagos lechuzas que están absolutamente desorientadas que perdieron su horario los edificios vidriados otro problema también en Chile se trajeron todos estos modelos de desarrollo que buscaba impactar como que Chile es un país absolutamente desarrollado y trajeron los ejemplos de los edificios vidriados en su tiempo trajeron las rotondas no sé si se acuerdan las rotondas después pusieron rotondas por todos lados 20 años después se dieron cuenta que las rotondas era un caos que no servían para nada los edificios vidriados pasa exactamente lo mismo todavía no se dan cuenta que es un caos porque un edificio vidriado lo único que hace es atrapar energía entonces todos estos edificios vidriados tienen que tener un aire acondicionado por sector entonces un gastadero de energía enorme pero en términos ambientales que genera que las aves en un edificio vidriado se refleje el cielo entonces las aves piensan que sigue el cielo y chocan con estos edificios y por otro lado cuando está de noche y está la luz encendida no ven el muro entonces siguen por el vidrio y chocan con el vidrio entonces esto es un ejercicio que hicieron en una escuela de toronto donde encontraron mil pajaritos de 89 especies distintas en tres meses en tres meses encontraron mil pajaritos muertos en la ciudad principalmente por el choque de los edificios vidriados ¿en serio? ¿en lo mismo que nos dice el pastorito el horizonte yo creo que el Chapo está un liceo imagínate una escala gigante de puros edificios vidriados el Sanjata o Manhattan no sé cómo le llaman ahí en Santiago que son puros edificios vidriados o la torre de Polmon este es un bueno este es una imagen de un arreglo que nos ayuda a la NASA a hacerlo porque es imposible que nosotros tengamos todo el planeta a oscuras pero aquí pueden ver ustedes cuáles son los polos que generan mayor contaminación lumínica principalmente los países desarrollados y todas las grandes ciudades ¿ya? en Sudamérica aquí podemos encontrarnos nosotros Santiago Buenos Aires Sao Paulo Estados Unidos Europa Japón miren Japón Japón es una ampolleta y quise poner esa imagen de Lisa Simpson que fue con su telescopio pobrecita quería ir a ver la estrella al cerro y se encontró con eso entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? aprovechar la luz natural ¿ya? aprovechar la luz natural al máximo ¿por qué? porque es la más preferida económica y ambientalmente responsable permite que las personas se conecten al paisaje exterior ¿ya? porque yo tengo apertura no tengo este módulo cerrado sino yo tengo conexión con la vegetación con el entorno produce un ahorro en gasto de energía no tengo que tener la luz encendida de día ¿ya? y está disponible mientras esté de día afuera va a estar disponible la iluminación natural entonces hay ciertas estrategias de aprovechamiento de esta luz para ir incorporando en las edificaciones ¿es positiva? estos han hecho algunos estudios algunas encuestas dicen que las personas se sienten más estimuladas en ambientes naturalmente alumbrados ¿les pasa a ustedes? yo puedo poner algunos ejemplos los compradores permanecen más tiempo en estos espacios y compran más hoy día los malls de ese modelo que también se trajo de afuera que es un modelo de bloque cuadrado con aire acondicionado con iluminación artificial hoy en día está cambiando y está haciendo tiendas de espacio abierto ¿ya? incluso los malls están abriendo arriba y todo los estudiantes hacen mejor sus tareas los oficinistas tienen menor ausentismo hagamos un ejercicio vean la siguiente imagen un oficinista de servicio público en ese tipo de escritorio del rincón con todos los muebles café con una ampolletita aquí y un cerro papel versus a uno que trabaja en el mismo Sanjata o en un banco que tiene ventanas por todos lados colores blancos y mucha iluminación natural ¿dónde preferirían trabajar? obviamente van a tener menor ausentismo y si tienen una mejor calidad en el espacio de trabajo algunos ejemplos hay ejemplos positivos ejemplos negativos esta es la radiación solar en verano en kilowatt metro cuadrado día si se fijan toda esta zona es de alto calor principalmente la zona central del cono de Sudamérica tenemos una alta radiación solar nosotros por eso hay que preocuparse mucho también de sus alumnos y de los trabajadores de que ocupen manga larga filtrube y bloqueador solar esta es una biblioteca que se trajo un modelo de Inglaterra que funciona perfecto en Inglaterra un diseño la verdad maravilloso y que instalaron en Mendoza un arquitecto bien connotado argentino instaló este modelo de biblioteca en Mendoza cuando yo les mostré que Mendoza hace más calor que acá incluso es un diseño es un diseño muy atractivo esto se construyó si se fijan está muy bien iluminado los colores son muy claros pero tiene una tremenda clara boya arriba en el cielo que provoca ciertos problemas el primer problema yo diría es la zona de transición cuando uno entra si se fijan se genera esta luz esta línea entonces cuando yo salgo me encuentro con mucha luz y eso me genera un encandilamiento o cuando yo entro vengo con mucha luz y se genera una oscuridad a lo mejor la abuelita que va entrando ahí piensa que hasta puede haber un escalón en esa línea porque es una línea muy marcada entonces la solución para esto sería una zona de transición o sea algo rápido de pensar podría ser un parrón por ejemplo un trillage algún elemento que me haga una transición entre lo muy claro y lo muy oscuro que otro problema es que hay una sobreiluminación que provoca encandilamiento y también hay una entrada directa de radiación solar directa Londres tiene otro clima nada que ver con nosotros aquí hace muchísimo calor entonces la señora que está detrás de este mueble que atiende que entrega los libros tuvo que poner estas telas para poder protegerse si se fijan también miren le está llegando todo el sol a los libros ¿qué les pasa a los libros con el sol? entonces ¿cumple la función de ser una biblioteca para guardar libros? además tiene todas las luces encendidas o si teniendo tanta iluminación parece que está mal aprovechada porque igual hay espacios muertos que necesita iluminación artificial la zona de los computadores ¿quién puede trabajar con un computador contra luz? no se ve la pantalla entonces se fijan son proyectos que de repente se copian y no están adoptados al contexto climático local acá este chico tiene que estar trabajando detrás del pilar para poder hacer sus tareas porque también le genera encandilamiento acá también tuvieron que poner maya rachel o maya kiwi para evitar el sobrecalentamiento y también la sobreiluminación más encima le pusieron de estos pisos que son lisos entonces superficie lisa y brillante genera un mayor encandilamiento de luz porque genera un puro haz de luz en superficie rugosa no tanto y lo más chistoso de todo que este proyecto que busca iluminarse naturalmente tiene que estar siempre climatizado porque tiene en definitiva esto es un invernadero lo que hicieron ahí tienen los libros en un invernadero claro tiene un clima como Inglaterra a lo mejor podría funcionar aquí no hay buenos ejemplos algunos ejemplos como el aeropuerto el aeropuerto de Hong Kong si se fijan tiene una excelente iluminación natural no tiene ninguna lámpara encendida este es el aeropuerto de China donde también absolutamente iluminado este el de Reino Unido que si bien tiene estas entradas de luz que a mi me generaría algún problema igual que la línea de luz que les decía yo que pues no sé a lo mejor la gente que tenga menor visión puede pensar que hay algún espacio algún hoyo algún escalón alguna cosa pero para que se hagan una idea en el de Londres solamente con un 10% de techo vidriado se logra tener una excelente iluminación con un 8% el de Hong Kong y con un 6% a través de Estad Lucana el de China que yo diría que está mejor solucionado o sea con poco vidrio yo puedo tener una excelente iluminación natural ¿cuál es la estrategia allí? aprovechar principalmente la luz indirecta no la luz directa que genera el sol porque la luz directa el haz de luz directo viene con energía calórica y eso ¿qué va a hacer? va a echar la radiación al interior de la vivienda entonces busco mitigar esa radiación solar directa pero aprovechar por toda la envolvente la radiación solar indirecta que es la que me va a generar la iluminación por eso todos estos proyectos tienen que venir de una base de diseño porque solucionar elementos ya construidos es más complejo y es más caro una estrategia podría ser la revisa solar esa podría ser perfectamente una sala donde nosotros tenemos por este lado un pasillo a lo mejor y tenemos una ventana y tenemos solamente este espacio iluminado a través de la ventana si yo pongo una repisa solar y un pedazo de cielo con algún elemento que sea liso y brillante me va a generar esta reflexión de luz y va a llegar la luz al otro extremo de la sala ¿ya? entonces estoy transportando la luz la luz natural ¿qué haces hoy en día? tengo solamente la iluminación natural acá y tengo la luz artificial como tengo este espacio oscuro ni siquiera se separan los circuitos entonces uno prende la luz y se prende la sala completa en último caso yo no pudiese hacer la revisa solar ¿cuál sería la solución? separar los circuitos entonces yo tengo este espacio naturalmente iluminado aprieto el interruptor y prendo solamente esa línea y después cuando se oscurece aprieto el otro interruptor y se prende esta línea ni siquiera está pensado así algunos otros elementos también estos son algunos ensayos de elementos primáticos integrados que este es un policarbonato para que se hagan una idea y lo que se hizo con una sierra se le hicieron unos cortes entonces ¿qué hace? entra la luz una luz pasa y otra luz va rebotando aquí en estos elementos entonces va alumbrándose todo el lado y aquí le pusimos un canal de zinc donde iba entrando y dirigiendo la luz a través de un ducto y después una salida de luz son ensayos que se han ido haciendo también hay algunas de VH de óleo hidrohermético que vienen con unos deflectores incorporados uno los puede cerrar que son como persianas que vienen dentro del termopanel o los puede dejar abiertos para que no entre la luz directa sino vaya chocando y se vaya transportando hacia adentro de la habitación bueno existen muchas otras yo diría que lo más conocido lo más útil y que lo tiene ¿se acuerdan del parque de Kilapilum que les he hablado yo en un comienzo? ese tiene iluminación natural en base a ductos solares y el ducto solar es un elemento que capta la luz en la cubierta y va transportando la luz y aquí tiene un difusor donde llega la luz ustedes ven eso y la verdad que parece que fuese una ampolleta prendida pero no es nada más que captar la luz desde afuera y transportarla hay otro elemento más sofisticado con fibra óptica o algunos que se van moviendo y van siguiendo la trayectoria del sol pero ya son sistemas mucho más más caros digamos el ducto solar podría ser perfectamente un ensayo de escuela porque podrían ser a lo mejor no sé estoy inventando a lo mejor con un cartón hacer el ducto envolverlo en papel aluminio y hacerle algún captador de luvas arriba que sería una cúpula y abajo sí o sí un difusor para que no llegue un solo haz sino que se difumine la luz y va a quedar con un difusor otras estrategias también que a mi gusto no es la mejor pero se las muestro igual que depende mucho del lugar climático aquí en la zona central yo no la recomendaría porque necesitaríamos un espacio pavimentado y esto va a trapar calor y puede aumentar la temperatura pero también espacios de reflexión por fuera que haga que entre la luz y distribuya la luz la idea es conducir la luz natural hacia los sectores donde no hay otros sistemas también donde aquí entra la luz rebota y se distribuye y aquí tengo mi ventana estas líneas rojas que ven aquí son el factor luz 10 que yo les mencioné en la otra diapositiva entonces aquí tengo si no tuviese eso esta curva iría así tengo mucha luz acá y aquí va bajando entonces al tener esta entrada de luz veo que tengo esta curva medianamente pareja otra alternativa también a través de un deflector aquí y una clara boya entra la luz choca ahí y se distribuye estos dos lados y además que esta sala no todas las salas tienen esas dobles ventanas esta es una escuela en Isla de Pascua que está certificada también que tiene también este sistema para que entre la luz más adentro de la sala aquí hay otro ejemplo también donde tengo mi ventana y puede entrar la luz siempre en este sentido cuando está en el norte hasta acá el alero tiene que ir calculado para que no entre la radiación solar directa solamente que entre la luz indirecta y como les puse el caso de la biblioteca de Mendoza no tengo nada con mi hermano argentino los quiero mucho la verdad pero los peruanos lo hicieron mejor aquí en este sentido ya estos son una biblioteca en Lima donde también tiene entradas de luz en el techo la tiene con difusores tiene un poco de alero hacia los libros donde están protegidos y en las zonas centrales donde yo me siento leer los libros así que lo tienen mucho mejor solucionado y no le copiaron a nadie eso con el tema de iluminación ahora vamos a pasar al tema del agua en el agua también tenemos distintas estrategias de aprovechamiento parto con la problemática hoy en día ¿qué problemas tenemos con respecto al agua? que se caza que se contamina ¿qué más? ¿perdón? privada privada sí privada en Chile bueno el agua sí es un tema un tema gigantesco también esto es el mar de Aral esto es en los años 60 el mar de Aral es uno de los era el tercer lago más grande del mundo esto en Siberia en Rusia al noventa y tanto quedó en esto y principalmente por el consumo de agua para riego agrícola fíjense estamos hablando del tercer lago más grande del mundo aquí había barcos de este tipo que ahora están embancados en un desierto entonces a través de esta problemática nosotros decimos en un planeta diría yo mal llamado tierra porque tenemos más agua que tierra no sé por qué nos debería llamar un agua pero todos dicen todos saben que tenemos un 75 más porcentaje de agua total de la superficie terrestre de ese 75% de agua que uno dice que es muchísimo la verdad el agua útil para consumo es muy poca ¿por qué? porque solamente del 97% o sea del 100% de agua solamente el 3% es agua dulce y de esa agua dulce hay un porcentaje que está congelado en los polos hay un porcentaje que está en nabas subterráneas demasiado profundas casi inaccesibles entonces solamente tenemos menos del 1% que está disponible para el consumo o sea de toda la cantidad de agua tenemos menos del 1% disponible de ese 1% que la verdad es un 0,4% va a ser más crítico de ese 0,4% ¿quién ocupa esa agua? que es el agua que hoy en día está disponible el agua dulce la agricultura 84,6% y hoy en día la agricultura lamentablemente no era como antaño que la agricultura se preocupaba de regalar lechugas los tomates los choclos para nuestro consumo hoy en día la agricultura ha cambiado el foco y lo que está haciendo es generar cultivo para alimentar animales para comerlos nosotros la industria consume un 6,5% del agua la industria todo lo que está acá está hecho con agua en alguna parte de su cadena productiva utilizó agua la minería si bien la minería está un poco satanizada con el tema del agua porque dice no, estos gallos consumen mucho si se fijan en ese gráfico no, consumen tanto versus a otros ¿qué pasa? que la gran minería en Chile si bien tenemos minería en el sur pero la gran minería en Chile está en el norte y en el norte el agua es escasa y lo que devuelven lo devuelven también esto lo comprobado yo empíricamente no es por hacer una crítica a las mineras lo devuelven contaminado ¿ya? entonces ese 4,5% en el norte chileno se traduce prácticamente a un 100% de consumo del agua ¿ya? y agua potable solamente un 4,4% que es lo que consumimos nosotros los seres humanos si se fijan todo ese porcentaje estamos hablando del 4% de agua disponible el 0,4% de agua disponible entonces ¿tenemos tanta agua? además de eso tenemos los problemas de contaminación del agua muchos problemas de contaminación por ejemplo la misma agricultura los pesticidas los fertilizantes que son todos químicos son todos productos de la petroquímica entonces van contaminando los suelos van contaminando las napas van contaminando las especies vegetales la industria también con sus residuos líquidos mal controlados va contaminando también los suelos va contaminando viene una lluvia contamina las napas con la polución ambiental también generan efectos cuando llueve precipita y precipita lluvia ácida que es agua que no sirve los primeros 5 minutos de lluvia cuando están las ciudades contaminadas son lluvia ácida esa agua no sirve para nada está el tema de los transportes de combustible de las pérdidas de combustible también porque por ejemplo las benzineras son piscinas interiores donde acumulan el combustible y eso uno no tiene idea si tiene filtraciones o infiltraciones porque igual que una piscina de hormigón entonces puede tener filtraciones que va contaminando también las napas subterráneas y bueno los tratamientos de agua municipal y las fosas sépticas que están mal diseñadas y mal ejecutadas también generan una contaminación ahora ¿cuál es la cantidad de agua que tenemos en el mundo distribuido por continente? si se fijan después de estos gráficos nos vamos a dar cuenta que Chile no está mal por ejemplo 29% de consumo no este es el agua claro el agua que hay como recurso en cada continente 29% en Asia 28% el este sería el América Latina después Norteamérica un 15% Europa un 15% Oceanía tiene un 2% Centroamérica un 2% y este es África me parece sí ese es África ahora ¿cuál es el consumo real de estos países? es el agua disponible que tienen ¿cuál es el consumo real? Asia consume un 50% y tiene un 29% ¿cómo lo hace? hoy en día ha tenido o que comprar agua o desalinizar agua ha tenido que inventar muchas tecnologías porque está consumiendo mucho más del agua que tiene disponible nosotros nosotros solamente consumimos un 6% llámese América América del Sur un 6% de un 28% disponible bueno ahí uno se pone a pensar ¿por qué se están viniendo todos para cada 20%? principalmente para la zona de ustedes así que a cuidar el agua yo diría que estos dos ya son voraces porque están consumiendo prácticamente todo lo que tienen de un 13% a un 15% de un 16% a un 15% en África también hay zonas que requieren mayor consumo en África bueno todavía los problemas de salud son gigantes mucha gente tiene que caminar 6 horas para ir a buscar para tener agua potable para el día entonces tiene que caminar 6 horas diarias entreguir y volver entonces también consume más de lo que tiene y Oceanía y Centroamérica consumen la mitad de lo que tiene ahora obviamente hay zonas que tienen mayor precipitación que otras pero eso no quiere decir nada por ejemplo nosotros en San Pedro de Atacama casi todos los años tenemos invierno boliviano y el invierno boliviano todo lo que hace es hacer desastres y llevarse los caminos erosionar etcétera etcétera cuando podrían tener envases para acumular esas aguas para utilizarlas para riego de cultivo entonces ¿qué nos dice la UNO? ¿cuántos millones de habitantes somos hoy en día en el planeta? ¿saben ese dato más o menos? bueno 7.000 a 7.500 millones de personas eso suena como que lo que se llevó Jadu en la maleta ¿no? ¿vieron las noticias? una cantidad tremenda de personas si ustedes ven de repente estos programas del Discord y el NatDio cuando muestran las ciudades de arriba y ven a la gente cómo camina que parecemos verdaderas hormigas que son una verdadera plaga bueno al 2025 se dice que van a ser 9.000 millones de habitantes 9.000 millones de habitantes la industria consuma un 25% de las reservas la urbanización también la urbanización sobre todo cuando va avanzándose la periferia genera una deforestación y las especies vegetales evapotranspiran entonces también aportan humedad ambiental y eso ayuda a que precipite más o sea si vamos desertificando va a precipitar cada vez menos el 17% de aumento para el consumo en cultivos de aquí al 2025 el 40% de aumento para el consumo de la población mundial no sé dónde vamos a sacar tanta agua y dicen que hay dos tercios de la población mundial probablemente vivan en países con escasez moderada o severa hoy en día ahora no el 2025 hay 31 países con graves problemas de 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 acceso al agua al agua potable y el 80% de las enfermedades que afectan a a estos habitantes son productos de aguas contaminadas esto lo dice la ONU entonces también hay agua que nosotros consumimos pero que no vemos por ejemplo ¿a quién le gusta la cerveza? sin miedo levante la mano la cerveza 1,2,3,4 ya empezaron a levantar me sumo 5 ¿no hay más? nada por un litro de cerveza por un litro de cerveza se consumen 5,5 litros de agua o sea para hacer un litro de cerveza esto en toda su cadena productiva ¿ya? no significa que el litro de agua es el litro de cerveza sino toda la cadena productiva por un kilo de arroz 2,500 litros la mantequilla que es de origen animal que es la que más consume 18,000 litros la leche 712 litros por litro el queso 5,200 las papas 132 litros por un kilo de papa la carne 17,100 el plátano 500 litros el plátano bueno crece en zonas de mayor precipitación y el pollo 3,700 litros o sea de acuerdo a este gráfico nosotros debiéramos comer arroz tomar más cerveza papa comer banana de poste y tomar cerveza tomar más cerveza y tomar cerveza exactamente exactamente por ejemplo para una hoja de papel 10 litros eso contabilizando el agua que capta el árbol ¿cierto? la tala la limpieza el lavado de máquinas etc por una copa de café 140 litros para el chocolate 2,400 litros entonces tengo que ir más rápido me quedan 10 minutos tenemos un consumo de un 25 en 50 se calculan las pérdidas de las redes de agua potable en las grandes urbes ¿ya? el mayor consumo los tienen las actividades recreativas como son los riesgos de parques y áreas verdes entonces ese riesgo de parque se hace hoy en día con agua potable nosotros estamos regando la área verde con agua potable ¿qué podemos hacer? no todo lo que nosotros utilizamos en una vivienda requiere agua potable por ejemplo tenemos 30% el WC 20% del consumo de una vivienda la ducha esto está pensado más bien en un departamento 10% 10% lavado 20% la lavadora limpiar la casa un 4% regar las plantas un 2% ¿ya? y lavar los platos un 9% ¿requiere todo esto agua potable? ¿qué requiere agua potable? cocinar beber lavar los platos también pero no todo requiere agua potable entonces ¿qué requiere agua potable? la ducha el lavado de plato beber y cocinar y el lavado en general del vidente de cara etc no requiere agua potable el WC ¿requiere agua potable? la lavadora si yo no requiere agua potable requiere agua limpia pero no potable limpiar la casa también requiere agua limpia no potable regar las plantas entonces si se fijan lo que requiere agua potable es un 44% lo que no requiere agua potable un 56% o sea yo podría estar pagando prácticamente la mitad de la cuenta si yo reciclo mis aguas lo que no le van a dejar de cobrar es la alcantarilla mira yo voy a hablar al contexto legal se está trabajando en eso hoy en día hoy en día si uno no puede llegar y sacar agua de cualquier lado eso no está permitido sobre todo porque el agua como dicen los compañeros son privadas entonces hoy en día existe una ley que esto viene hace muchos años que lo propuso la diputada es entonces ahora senadora Adriana Muñoz que se puede utilizar las aguas grises para el riego de ciertas actividades y la ley se promulgó ahora en febrero de este año entonces ya tenemos una ley donde yo hoy me ampara para utilizar aguas grises antiguamente no se podía antes de eso no se podía entonces yo puedo regar ciertas cosas la ley y el reglamento me dice qué cosas puedo regar y con qué tratamiento igual hay que hacerle un tratamiento previo yo les voy a mostrar algunos sistemas más ecológicos de tratamiento pero se puede hacer el contexto de las certificaciones que les dije yo en LID te exigen también para obtener puntaje que te preocupe del tema del agua en la CES también que era la de construcción de edificios sustentables de Chile también te piden ciertos criterios de manejo del agua entonces en resumen qué hay que hacer el agua hay que conseguirla guardarla tratarla bajar su uso dentro de lo posible y reutilizarla porque no cierto una estrategia es la estrategia de captación sobre todo en zonas donde hay alta precipitación de captar aguas lluvias como les decía yo en zonas muy urbanas las primeras lluvias vienen hacia entonces no nos sirve mucho pero en zonas más rurales perfectamente podríamos aprovechar el agua lluvia y va a depender de la superficie del techo un cálculo simple superficie del techo por cantidad de precipitación ustedes sacan un cálculo para ver la cantidad del estanque que necesitan y esa agua perfectamente la pueden inyectar al WC a la lavadora con unos filtros simples la verdad unos filtros que no tengan hojas ni insectos ni cosas así que caigan en el agua que no se pudra el agua y la pueden inyectar al WC lavadora y alguna otra cosa regar los jardines en verano es un ejemplo de una casa en Australia donde todas las cubiertas terminan en unos estanques y el agua que sobra se va a una piscina también hay un ejemplo de estaciones de servicio que además de tener paneles solares para calentar el agua para fotovoltaica también tienen techos verdes y además tienen sistemas de recolección a través de estos pilares son huecos digamos y tienen un sistema de recolección de agua lluvia este es un estadio Omnilife en México que estos también recuperan todo el agua de la cubierta del estadio acá el agua lluvia se va y la ocupan para los baños públicos del estadio y todo el agua residual se va a una planta de tratamiento que está a un costado del estadio perdón donde a través de un biofiltro natural con plantas limpian el agua la purifican y después la llevan para el riego de todos estos prados que se ven en la periferia hay otra estrategia también principalmente donde tengamos estas características los atrapanieblas no sé si han escuchado un vístolo de atrapanieblas que en definitiva una malla cualquier elemento que pegue la niebla en este elemento y se va a una canalita y yo puedo acumular eso bueno en el norte bueno tenemos el fenómeno de la camanchaca no sé si han escuchado del parque nacional Fray Jorge esto que ven acá ¿dónde es? cualquiera me diría que es Valdivia esto es un bosque valdiviano que queda en la cuarta región poco antes de llegar a la serena y se mantiene solamente a través de la camanchaca es un bosque relicto si tienen la oportunidad vayan a verlo porque es como estar en Valdivia en pleno desierto entonces está en una pendiente de cerro donde la camanchaca choca todo el tiempo y va precipitando con las mismas hojas de los árboles va precipitando mantiene húmedo este ambiente se está reduciendo cada vez más por eso vayan a verlo antes que se extinga y eso se mantiene solamente por la camanchaca entonces es un recurso fácil y económico de aprovechar necesitamos un espacio solamente para instalar este elemento hay un proyecto de unos arquitectos también que diseñaron una torre niebla esos son proyectos que se ganan los arquitectos y uno no sabe por qué no se construyen porque era un tremendo proyecto se ganaron el concurso de diseño solamente y hacían una torre con más garrasches donde podían atrapar hasta 20.000 litros de agua por torre esto en el valle del Huasco y servía esa agua para alimentar después los olivos estrategia sencilla simple doméstica bueno cambiar las llaves espero que nadie tenga este tipo de llaves hoy en día porque esa llave que uno abre todos los segundos que se demoran abrirle todos los segundos que se demoran en cerrarla está perdiendo agua hoy en día existen sistemas más automatizados más rápidos los aireadores hoy en día toda la grifería viene con aireadores donde me entregan casi un 50% de aire y 50% de agua estos que son los más habituales que ya están quedando obsoletos también por donde yo aprieto el botoncito que se yo en los baños públicos me lavo las manos y tiene un timer y se corta solo ese timer de repente no está calculado porque uno tiene que aprietear dos veces o de repente te sobra agua no sé existen otros sistemas y los aeropuertos lo están implementando que tienen un sensor entonces yo acerco la mano sale el agua saco la mano y se corta el agua son más caros no son para viviendas todavía pero el mercado va apuntando hacia eso los sistemas de doble descarga que ya los conocen todos que también está quedando ya como no obsoleto diría yo porque en Chile está entrando lentamente esto pero hoy en día existe sistemas de que con solamente 6 o en algunos casos 4 litros de agua yo tengo una descarga para los sólidos antes los estanques tenían que tener 12 18 litros de agua ahora con solamente 4 litros de agua inyecta presión y se van los sólidos estos sistemas también que me lavo las manos acumula el agua en el estanque y después esa agua me sirve para tirar la cadera este es un sistema de una marca bien conocida que es Roca que la verdad es bastante bonito pero eso sería como el florero de mesa yo no sé que baño podría poner eso porque tiene el doble des por un lado y el lavamanos por otro entonces tendría que ir como en el centro del baño no sé si es muy funcional es muy útil es bonito el aparato pero no sé cuánto sirva pero aquí hay otro sistema también que tengo el lavamanos y tengo el doble des entonces se va acumulando el agua y todo lo que sobra se da un despiche y lo puedo tirar almacenar para otra cosa esto que está aquí es bueno una rigulez máxima pero solamente es para decirles que también se puede reciclar el agua de la lavadora y la pueden incorporar en los WC este de acá perdonen que vaya tan rápido pero me queda poco tiempo y tengo mucha información que entregar eso que está allá arriba es un invento de una española que después de tanto tiempo no sé le pone un timer de 3 minutos si tú estás después de 3 minutos se inflan estas puntas y te saca de la ducha ¿sabes? otro ridículo es más pero todo para generar conciencia los japoneses inventaron y lo pusieron en los centros comerciales públicos una pecera con un lavamanos entonces uno se va a lavar las manos y se empieza a dar cuenta que va bajando el agua de la pecera y el pez se va quedando sin agua entonces se asustan y cortan rápidamente obviamente esto se va recargando y todo el pez nunca queda sin agua pero es para generar conciencia ahora el 3 de ese pobre pescado yo no sé cómo quedará después de que se le baja el agua no sé o los urinarios también que después uno se lava las manos y sirve para limpiar el urinario el riego bueno, el riego eficiente antiguamente se regaba todo con manguera como ustedes saben hoy en día existen los sistemas que son más eficientes por ejemplo el riego por goteo el riego a gota a gota que riega lo que requiere la planta los goteros existen por litro hora se mide los goteros entonces tú dependiendo del cultivo tú le pones qué cantidad de agua necesita cada planta y se va regando gota a gota y no tiene un gallo que no puede controlar su tiempo regando ahí y bueno, reduce la hora al hombre también en tema de tratamiento de agua en tema de tratamiento de agua nosotros podemos tener sistemas naturales ustedes a lo mejor conocen los sistemas industrializados que son las plantas de tratamiento de agua servida o las de potabilización de agua pero también existen sistemas naturales en una laguna donde yo tengo distintos tipos de especies plantas sumergibles palustres flotantes palustres flotantes yo genero un ecosistema y todas ellas se encargan de oxigenar y limpiar el agua también hay algunos ejemplos de que hacen islas flotantes para los cauces principalmente de ríos de poca corriente que vienen medianamente contaminados estas islas que las amarran como el sistema que hizo usted las amarran en el centro del caudal y empiezan a fijar los contaminantes esto tiene sido una etapa de mantención que podando las plantas y sacando las plantas las hojas secas porque esas hojas secas son las que van fijando los contaminantes y si vuelven a caer al agua el ciclo continúa entonces requiere esa mantención solamente el humedal existen varios tipos uno de flujo superficial que es una laguna uno imita una laguna y funciona perfectamente ¿qué pasa? que esto hay que estarlo recirculando entonces yo necesito algún sistema de inyección de energía para que esté oxigenando el agua adicional para que no quede agua estancada y no se me llene de insectos y ese tipo de cosas pero hay otro sistema ahí necesito los tres tipos de especies ¿ya? que son la palutre la flotante y la sumergible entonces todo funciona como un ecosistema pero hay otro sistema que yo no tengo el agua a la vista y que se llama el subsuperficial del flujo horizontal todo esto lo van a tener ustedes ¿ya? este que tiene unos bolones en el inicio unos bolones al final y una gama de gravas o de gravillas en el centro y el agua va pasando por este filtro natural pero además yo tengo mis planchas entonces las raíces van fijando todos los elementos tanto de materia orgánica como elementos químicos ¿ya? hay algunos sistemas en operación los diseños pueden ir variando estos diseños no son muy atractivos tienen que ser lineales tienen que ser elementos lineales ahora no tiene por qué ser un rectángulo quizás pueden hacer legura hacer diseños más atractivos pero para que funcione tienen que ir pasando el agua de forma lineal ¿ya? y ahí hay unos dos años después estos sistemas para que empiecen a funcionar demoran entre ocho meses a un año ¿ya? no es cosa que yo me voy a poner a hacer humedal y de un día para otro va a empezar a funcionar se tienen que arreglar las plantas tienen que tener un sistema de humedad constante entonces demora un tiempo y hay otro que es de flujo superficial vertical que también es muy bueno porque no acumula agua solamente cae el agua por acá y se lleva donde yo quiero lo que pasa que por ejemplo en una escuela no podría servir ese sistema porque en verano quedarían sin agua las plantas entonces se me secarían las plantas hay un sistema de flujo vertical en Alemania que se utiliza bastante este es el caso bueno emblemático de Sudamérica que es la ciudad de Esquiel eso queda en el sur de Argentina a la altura más o menos de Futaleofu en Chile ellos en vez de tener las plantas de tratamiento de agua servida como las conocemos nosotros tienen estos sistemas de plantas de tratamiento en base a biofiltros naturales y funciona perfecto y nadie se le ha enfermado de nada otro sistema es un profesor de la Universidad de Chile que lo patentó que se llama TOA el sistema TOA y este recicla aguas negras puede reciclar todas las aguas ¿cómo lo hace? a través de un cajón que tiene lombrices la lombriz californiana principalmente una cama de serrín y un drenaje de grava entonces llega el agua negra con la materia orgánica la lombriz se la come y defeka humus entonces además aprovechan el residuo para cultivos y después pasa por una radiación de filtro B para matar cualquier tipo de germen que pueda quedar en el agua si el que quisiera hacer algo así tenía que pedir permiso con respecto a también aprovechar el agua de las lluvias las pendientes de los terrenos toda esa agua que se pierde no se si se han fijado de repente van caminando por la calle y va cuando está lloviendo y va un agua que los mismos neumáticos de los tubos de escape van contaminando los suelos entonces viene la lluvia y se va contaminando toda esa agua entonces agua se va a los sumideros y se va a los ríos entonces yo podría tener en el sector urbano de alta precipitación sobre todo lugares como estos donde me sirvan como biofiltro previo a la penetración del agua a la napa subterránea otros son los pavimentos permeables hoy en día Polpaico tiene una línea de producción de hormigón permeable que lo que permite es que cuando llueve el agua pueda penetrar este es el caso del valle de Lampa de que es una villa que todos los sumideros de agua lluvia desaguan en un parque inundable entonces este parque lo que hace este es un río seco que cuando llueve se llena de agua pero después va drenando el agua y va filtrándose la napa y por último bueno todos estos pasos residuales que quedan en un urbanismo que de repente entre la vereda y la calzada hay pura tierra y no sé por qué además no se se han fijado pero la tierra está por sobre el nivel de la solera entonces cuando llueve toda la tierra se va a la calle o se va a la vereda entonces podría perfectamente manejarlo con algún sistema de vegetación para que esa agua también se introduzca la napa subterránea limpia y yo creo que con eso alcancé a terminar el tiempo tuve que correr pero espero que le haya quedado claro consultas ¿cómo se podría enfocar esto o un proyecto digamos de vivienda de ese tipo? ¿el tema del agua? o digamos en general porque sea sustentable digamos porque acá por ejemplo en la zona se ven los calentables de agua digamos los calentables de agua generalmente son por subsidios de la misma inmobiliaria entonces no es que los propietarios tengan recursos como varietarios porque no podemos parar entonces los proyectistas son los que tienen que tomar conciencia y decir bueno ¿cuántos pasos más me va a tomar hacer un biofiltro y separar el agua gris? pero aquí uno tiene que pelear con todo el negocio general el tema de la calentaría el tema que te cobran porque el calentario te cobran lo mismo que el consumo de agua y aquí yo no voy a estar ocupando el calentario o lo voy a estar ocupando un 50% como lo anuncié el gráfico anterior entonces ese consumo donde hay que costearlo igual y pagarlo igual pero la base del proyecto del diseño si uno se paga la agua por ejemplo es cosa de no unir el 110 con el resto solamente eso y tener un sistema de biofiltros de yo que desahoga la acumula y voy a regalar mi jardín y no tengo como utilizar agua potable todo es muy bonito ¿no es cierto? pero ¿qué está haciendo el estado en este momento en base de todos estos proyectos? si ¿qué ellos hacen para ir más allá con lo que vemos ahí en la pantalla? bueno siempre la estrategia política o sea las líneas políticas siempre van a ir más lento que la academia siempre la academia tiene que ir a llamar rápido otra cosa pero no siempre va a ser como uno desea pero si se están haciendo cosas se están haciendo cosas como lo mostramos en un comienzo el tema de la legislación que se está implementando las certificaciones que se están implementando que toman dos tax medidas que yo le he dado en este minuto se están haciendo cosas pero no al ritmo que uno quisiera y muchas de esas cosas para no tener problemas con la industria han sido de carácter voluntario pero también se entiende no se lo puede exigir a una empresa de la noche a la mañana que cambie su estructura de trabajo porque puede generar quizás la quiebra o el desempleo o un montón de cosas porque estamos hablando que los multos si tiramos agua que no corresponde al alcantarillado entonces el Estado también debería distribuir en esa parte porque en este momento el consumo de alcantarillado es más caro que la misma agua claro y el doble más yo diría si va a depender de la empresa pero pero claro nos queda mucho trabajo todavía aquí en este tema nos queda muchísimo trabajo me parece que hay que ahogar esfuerzos por eso tenemos que trabajar entre dos con el objetivo común que yo le planteara en el sistema que es como desarrollo pero tratar de que nosotros vamos a implementar en muchas edificaciones o las revideras todos estos sistemas ¿cuál es? ¿cuál es? en Sancagua desde donde yo vengo se está mejorando alto la parte térmica el edificio existente lo está colocando en una capa de un estilo enorme ¿se están añadiendo? sí eso es lo que se está mejorando y muchos edificios que por parte de proyectos sí viviendo sociales esos son subsidios también y fondos que postulan los mismos vecinos también el ministerio tiene otros fondos también para califactores de agua y cosas así ustedes pueden ocultar pero sí se está haciendo mucho porque eso es otra compañería y con la ley antiguo entonces ¿qué significa? que la ley antiguo era más chica entonces tenía mucha alcantarilla y mucha llave y tendel de mortero ¿cierto? entonces ese era el mayor transmiso ahora el complejo 1 que tiene ladrillo más grande tiene menos carantarilla entonces alcanza a pasar justo justo la normalidad técnica yo diría más bien la normalidad técnica está pensada para que eso canse ¿ya? entonces eso hizo anterior a la norma tenían el último ladrillo entonces por eso están dándole esta solución técnica ¿le llaman solución inclusive de bloque? de bloque de hormigón ¿ya? entonces el sistema AIDS es un sistema de poliestrino al pandillo que se adhiere por fuera la aislación ojo la aislación siempre traten de que sea por fuera porque yo aprovecho la masa térmica del material ¿ya? si yo estoy calificando mi casa tengo el material que me está acumulando energía yo pongo la aislación por dentro voy a perder y voy a perder espacio entonces esta casa la aislan por fuera con este poliestrino al pandillo después le ponen unas mallas de fibra de vidrio las tucan ya como si fuese un municipio y funciona bastante el problema es el problema es el único problema pero solucionan el problema de la habitabilidad que piensa que esta es la estimación de entrada o una vivienda suciente de esa característica la humedad es por todo lado ahora se van a evitar ese problema de humedad también con el sistema de transmisión de temperatura que mencionaba yo también a la medicina que más siguiendo el tema del estado por lo que tengo discutido por lo menos allá en Villarrica nosotros hicimos una reunión que informaba que los subsidios que da el mismo o al ministro de vivienda ahora van a agregar paneles solares fotovoltaicos aparte de ya los paneles de los temas paneles solares todo el tema de 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 que pasa que los subsidios siempre está pensado para clases más bajas entonces nos preguntan que hay que alimentar las medidas y ahí es donde nosotros estamos como como cogeando un poco porque queremos implementar esto tenemos que costearnos nosotros porque obviamente si no postula ese subsidio no lo da la ficha que tiene que tener esta característica pero bueno por algo hay que empezar a hacer ahora sería ideal que esos subsidios sean bien así que agradecemos el que puede estar con este programa